En el Juan B. Marlat, Deportivo La Dulce e Independiente, un duelo de perseguidores de Newbery y de Lovería. La primera la tenía Sebastián Jensen de media vuelta, estaba Leo Basave atento y la sacaba con los pies. La segunda también era para Independiente, remate cruzado de Jensen y después en el rebote se la perdía su compañero Smolennar. Basave ahí solamente podía mirar la respuesta, Deportivo La Dulce por derecha y el arquero que responde va al piso y se queda con la pelota en su mano. Tendrá otra chance David Amarillo Moreno, en este caso no le acertó al arco y el final del primer tiempo, muy poquito pasó en la primera mitad. La segunda parte arrancaba con este remate de larga distancia y en la siguiente que tiene Independiente va a empezar a hacer ruido por izquierda. Iván Smolennar tira el centro y el remate que ha sacado otra vez con los pies por Leo Basave. Orteguita hace un enganche, enreda hasta el camarógrafo y tira otro centro. Fue la segunda jugada de Orteguita por izquierda y va a venir la tercera. Busca la línea, tira centro y ahora sí el cabezazo de Sebastián Jensen encuentra destino de gol en la red de Leo Basave. 1 a 0 para el Albo, para el local que llegaba tres veces de manera consecutiva por el mismo sector y en la tercera era la vencida, tenía la chance de ponerse en ventaja. En esta sala buscar lejos Basave, después termina queriendo solucionar el problema pero se va con pelota y todo al corno. La respuesta de Moreno, solo en el ataque, solo digo en esta oportunidad. Después Darío Viruta Agüed con un remate de larga distancia que ven pasar todos los jugadores de Independiente de San Cristiano. Taco de Agüed para Bocha Luiz y el travesaño le dice que no, en este caso a Deportivo La Dulce que se iba con todo el ataque hasta el zaguero Mariano Pisterini y va a buscar con ese remate de larga distancia. Otra vez Bochazo hacia la izquierda para Iván de Molenar que gana en el cuerpo a cuerpo con Gonzalo Basave, el número 2. Después pasa 1, pasa 2, va a buscar al tercer jugador, lo termina dejando en el camino. El centro para la palomita de Colantonio que anota así su segundo gol en el campeonato. El 2 a 0 para Independiente que sacaba la ventaja de la tranquilidad. La Dulce había ido a buscar con todo, sin ningún premio y en una contra Independiente ponía la segunda ventaja. Eterito Hernández de vuelta en las canchas probaba de esa manera. Acá la lesión que sufrió Iván de Molenar que le dolía hasta el alma. Esperemos que no sea de gravedad este buen jugador que tiene Independiente y toda la liga de Necochea. Ni el tiro del final le salió a Deportivo La Dulce en el duelo de seguidores de Newberry. Independiente se quedó con los 3 puntos como local.